Hoy es día de Nuestra Señora Mi Virgen Morena, la Madre de Dios Mi Virgen de Guadalupe Te canto estos versos con el corazón Intercedes ante nuestro Dios Rogando por nos con todo tu amor Madre mía, te agradecemos En este tu día llenos de emoción Porque siempre nos cubre tu manto Oh Reina del Cielo, oh Madre de Dios Hoy día 12 del mes de Diciembre Se cumple otro año de tu aparición Llenaste de esperanza, de amor y ternura Toda la creación El mensaje grabado en el manto de San Juan Dieguito Nos iluminó Desde entonces a ti veneramos Rezando el rosario, dando gloria a Dios Gracias por escuchar mis plegarias Y por bendecirnos en nombre de Dios Las campanas se alzan al vuelo En México entero por tu aparición También aquí festejamos También aquí festejamos El día de tu santo Con gran emoción Los milagros por tu intercesión Están bien grabados en mi corazón Madre mía Madre mía te agradecemos En este tu día llenos de emoción Porque siempre nos cubre tu manto Oh Reina del Cielo, oh Madre de Dios Gracias por ver el video Amor